Personas hasta el momento desconocidas fueron captadas por cámaras de seguridad en el momento que realizaban un robo la noche del pasado martes en la Marqueta Freddy, que está ubicada en la calle Duarte Tenares, San Francisco de Macorís. En el video se observa a dos personas que llegan al lugar, uno entra por debajo del portón y el otro se queda afuera. Hasta el momento se desconoce la cantidad de dinero en efectivo que se llevaron los desconocidos. Las autoridades hacen las investigaciones pertinentes para dar con los desaprensivos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.